¿Qué es el plan A? Vamos por buen camino, hemos gestionado toda la documentación que se nos exige, hemos presentado en el Ministerio del Interior todo aquello que nos han pedido, incluso una subsanación de un error en los estatutos. Está todo preparado, todo listo y esperando a que probablemente en unas horas o un día tengamos la confirmación de que estamos inscritos como partido. La idea es plan A, el plan A es concurrir a las elecciones municipales y autonómicas con nuestro partido. Creemos que va a ser posible, de hecho no contemplamos a día de hoy otra opción, aunque tengamos preparado un plan B por si acaso, que espero que no se dé, pero por si acaso no llegará tiempo a esa inscripción. No solo Javier Arrán tiene buena relación con Aragüetes, Aragüetes tiene buena relación con mucha gente ahí en Segovia, yo personalmente también tengo una buena relación con Aragüetes, no solo de ahora, sino de compañeros de profesión, los dos somos abogados, nos conocemos desde hace muchos años, tenemos buena relación, y yo creo que no está en el partido, no está con nosotros, no está tampoco detrás como en algún sitio he escuchado, pero yo creo que sí que nos mira con buenos ojos. Nosotros pensamos que primero son los intereses de los ciudadanos de Segovia, de los vecinos de Segovia, y no debemos estar supeditados a las estrategias partidistas que se puedan marcar desde Génova, o desde Ferraz, o desde Cataluña, o de donde sea. Nosotros no tenemos una ideología política definida, nosotros somos de amplio espectro ideológico, con eso me refiero a que nosotros consideramos que las personas son más importantes que las ideologías políticas, y más en política municipal. Hoy estamos nosotros, pero esto es un partido instrumental, es un partido abierto, y como digo, hoy estamos nosotros, pero mañana puede estar cualquier otra persona, cualquier otro vecino de Segovia que esté interesado en participar de la gestión política de su ciudad. Javier nos ha ayudado en la creación del partido, en el impulso del proyecto, nos ha aportado su experiencia, pero ha sido generoso, y nos ha dejado a nosotros ponernos al frente, y nos ha permitido tener un instrumento para poder participar en la política municipal, para poder planificar y proponer una regeneración política sin estar él en listas, Javier no va en las listas. Entiendo que Javier Arranz ha gestionado bien sus áreas en el ayuntamiento, lógicamente habrá cometido aciertos y errores, pero bueno, en cualquier caso, la valoración que se le dé a la gestión de Javier, en este caso a nosotros, no nos tiene que afectar, nosotros no somos Javier Arranz, nosotros somos un partido nuevo, el PSD, y la credibilidad que tengamos o dejemos de tener, la tenemos que ganar nosotros, los que vamos en la lista a partir de este momento, y tenemos que ser capaces de convencer a nuestros vecinos de Segovia de que somos la mejor opción para el cambio. Nosotros somos humildes, pero a la vez ambiciosos, creemos que con el equipo de gente que estamos formando, con el proyecto que vamos a presentar, con la forma de hacer nueva política que vamos a proponer, vamos a ser capaces de ilusionar a los vecinos de Segovia, de la provincia, y yo aspiro a tener representación en el Ayuntamiento de Segovia y yo creo que si hacemos las cosas bien, podemos perfectamente optar a tres o cuatro concejales por lo menos. De respecto de Podemos, yo creo que nosotros no somos tan radicales, nosotros somos de un amplio espectro ideológico, pero no nos posicionamos en el radicalismo, ni de la derecha ni de la izquierda. Yo entiendo que los extremos, los radicalismos nunca son buenos, prefiero hablar de moderación. No nos preocupamos tanto en encontrar las diferencias como en encontrar los puntos de conexión, en los puntos en los que nos semejamos, que yo creo que es más constructivo, es más positivo encontrar los puntos en común que tratar de buscar diferencias y probablemente todas las opciones que me has planteado y que plantean tengan muchas cosas buenas y eso tenemos que ir sumando todos. No creo que este partido nazca como revancha contra el PSOE, ni para atacar al PSOE, ni para atacar a nadie. Todo lo contrario. Nace para ofrecer algo distinto a lo que hay y para construir un proyecto diferente y dar una alternativa seria y solvente a lo que tenemos que no nos gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!